Hola, bueno ya tenemos el tercer video, ahora ya tenemos nuestra bolsa casi terminada, tenemos toda la parte del cuerpo, tenemos la parte de abajo de la base de nuestra bolsa, le puse una cartulina blanca para que se pudiera ver el diseño, para que se pudieran ver las flores, para que se pudieran ver las partes de aquí arriba, y ahorita lo que vamos a hacer es las asas. Y para hacer las asas, lo primero que vamos a hacer es unir las piezas de aquí arriba, ¿vale? Vamos a ir por nuestro yute negro, de nuevo, muchas gracias Manosante y Bendito Yute por esta oportunidad, y pues vamos a identificar por donde vamos a empezar, podemos empezar por una de las orillas, podemos empezar por cualquiera de las partes de enfrente, ¿sí? Bueno, ok, bien, ¿por qué es importante? Porque si vamos a hacer una asa de esta manera, ¿sí? Entonces necesitamos empezar por las orillas, si vamos a hacer una asa pequeña, pues necesitamos empezar por el centro, si vamos a hacer una sola asa, que va de lado a lado, entonces necesitamos empezar exactamente de las orillas, y no precisamente del centro, ¿vale? Eso es importante. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra asa. En este caso yo quiero hacerla ancha, pero larga. Entonces voy a utilizar estos dos espacios de referencia para poder hacer mi asa. Entonces, insisto, insisto, pueden hacerla pequeña, pueden hacerla de orilla a orilla, pues ya dependerá de ustedes. Entonces, vamos a comenzar aquí. Recuerden que estos aros tienen ocho cadenetas y doce puntos bajos. Entonces vamos a empezar por aquí. Y vamos a empezar a tejer nuestras cadenetas y puntos bajos. Cadenetas, perdón, puntos bajos en esta parte del tejido. Y cadenetas para unir cada parte del tejido. Bien, una cadeneta y los demás van a ser tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Sí, y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para unir cinco. Cinco son suficientes. Para unir una con otra. Y de nuevo son tres, tres puntos bajos. Uno, dos y tres puntos bajos. ¿Vale? Y de nuevo cinco cadenetas para unir uno con otro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, y vamos a unirnos con esta parte de acá. Lo veo demasiado guango. Vamos a bajar a cuatro. A ver si con cuatro está un poquito más firme. Porque tres se me hacen muy pocas. Uno, dos, tres. O bueno, tal vez. Bueno, creo que tres es la respuesta. A ver. Y también uno, dos, tres, puntos bajos. Ok, a ver. Vamos a hacer otra vez tres cadenas. Uno, dos, tres. Y vamos a unirlo con esta, con este otro espacio. Es uno, dos, y tres. Y uno, dos, tres cadenas. Se está viendo muy justo, ¿verdad? ¿Qué opinan? Porque aquí todavía hace falta poner nuestras asas. Y si queda demasiado justo. Lo otro que podemos hacer es dejamos tres cadenas. Pero ponemos cuatro puntos bajos. En lugar de tres. Uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer cinco. Y uno, dos, tres, y cinco, ¿verdad? Aquí quedamos con cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Cinco puntos bajos. Y tres cadenas. Uno, dos, tres. Creo que esto se ve mucho más amable. Y los huecos quedan más o menos similares a los que ya tenemos dentro de nuestro tejido. Entonces, creo que esta va a ser la manera de hacerlo. Una, dos, dos, tres, cuatro. Después de hacer este tejido, voy a ir a mi patrón para hacer las modificaciones y ponerlo dentro del instructivo. Finalmente, así es como hago los diseños. Voy probando. Uno, dos, tres. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Y qué es lo que podría ser diferente? ¿Cómo ven? Vamos a acercar esta. ¿Cómo ven? Se ve bien, ¿no? Quedarían cinco cada una de las partes tejidas. Cinco puntos bajos y tres cadenas. Cinco puntos bajos, tres cadenas. Así vamos a hacer toda la orilla de nuestra bolsa.